Creo que la tenemos ya preparada por ahí. Rosa, bueno, en un momentín, en un momentín vamos a empezar. Os voy a pedir un comentario, mira, vamos a aprovechar casi para explicar lo de la foto de Colón, porque ahora... Cuéntanos la verdad de los codazos de esa foto. No, que conste que yo ya lo he explicado alguna vez, pero me resulta llamativo. Esa fotografía, o ese día, fue un 10 de febrero, plaza de Colón, y advertimos de lo que estaba por venir. Bueno, nos subimos tres periodistas, María Claver, Albert Castillón y yo. Y lo explicamos como representantes, me da hasta rubor decirlo. Bueno, pues nos llamaron, yo dije desde el primer momento que sí, y explicar lo que se venía encima. Como representación de una sociedad civil harta, de gente que pisotea la Constitución y de esosos de defender España y la Constitución. Punto final. Partidos que estaban a favor de esa concentración y que de hecho anunciaron que iban. Básicamente todos, menos los que vemos coaligados, socialistas, comunistas, separatistas, proetarras, golpistas y tal. Todo el resto, lo digo de esta manera, era porque había más que Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Estaba también Unión del Pueblo Navarro, estaba Foro, Asturias, estaba algún otro. Perdón, porque me dejaré alguno, porque había más formaciones. Bueno, la cuestión es que estaban esos dos bloques. Bueno, yo pensaba que solamente había un bloque en España, que era el que defendía España y la Constitución. Ha habido determinados partidos que han decidido ponerse en otro bloque, en el que quiere destruir nuestro sistema constitucional. Nosotros subimos y dijimos todo lo que iba a ocurrir. Y de hecho nos quedamos muy cortos con respecto a la destrucción constitucional que está patrocinando este gobierno. Pero cuando terminó el acto, que nosotros teníamos que haber permanecido allí, la gente que había ido, al que le hubiese gustado que aplaudiera, de pronto vemos, además yo estaba mirando, y recuerdo que veo como Albert Rivera hace gestos a los suyos y salen corriendo, papapapapa, y suben al escenario. Cosa que no es que estuviera fuera del protocolo, que por supuesto, es que literalmente, a mí me parece odio, pero ¿qué hacen estos señores? Y subieron, todos corriendo al escenario, a empujón limpio. De hecho nosotros acabamos, bueno, fíjense en la foto que tengo detrás, busquen a Wall-E, busquen a cualquiera de los tres que les he citado. Bueno, estábamos a 100 metros y expulsados a una cafetería. O sea, sube Ciudadanos, cuando el Partido Popular y Vox ven que sube Ciudadanos, claro dicen, no vamos a permitir que una foto de una concentración civil en defensa de España y la Constitución, sea monopolizada por estos señores, por la gente de Ciudadanos. Subió Partido Popular, subió Vox, subieron todos, por ahí se le ve yo creo que a Cristiano Brown, que es con tertulio nuestro, bueno, pues subieron todos. Resultado, la foto que tenía que haber sido una foto de sociedad civil, se convirtió en una foto política. Punto. Siguiente explicación. Porque luego se ha atacado y han dicho, no, es que la foto de Colón. Miren, yo ya estoy hasta más arriba de las narices con el tema este de que nos tengamos que acomplejar de cosas que son totalmente sanas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si todos los partidos constitucionalistas y defensores de España se unen para defender España y la Constitución? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estratégicamente, a mí esto me parecía un error. Desde el punto de vista de educación, que haya gente que dé la orden de saltar un escenario, romper todo el protocolo, es que casi no quiero ni contarles lo que significa. Ahora, desde el punto de vista estratégico, pero de fondo, ¿cuál es el problema en que se vea claramente que determinados partidos defienden la Constitución, defienden España, defienden las libertades? Ahí había partidos más de derechas, más de izquierdas, y si no había más de izquierdas, es porque en España los partidos oficialmente de izquierdas se han pasado al bloque anticonstitucional. Por eso no estaban. El problema no es los que estaban. Quitémonos ya los complejos. El problema es los que no estaban. Los que estaban ahí, ahí lo ven, con banderas de España. ¿Cuál es el problema? No, es que son los otros. Los que llevan la bandera, la de Maduro, la del comunismo, mire, el problema está ahí. No está entre los que estaban en esa famosa foto de Colombia. Pero es que los que no estaban... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! Gracias.